Tras la emergencia presentada en el municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, por un fuerte vendaval y unos incendios, su Fuerza Aérea Colombiana transportó más de 5.2 toneladas en ayudas humanitarias con el fin de ser entregadas a las familias damnificadas. Una aeronave C-295 transportó 750 kits entregados por la gobernación del Cauca con el fin de ser suministrados a dichas familias. En este trabajo participaron no solo las tripulaciones de su Fuerza Aérea Colombiana, sino también la Oficina Asesora para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Su Fuerza Aérea Colombiana continuará efectuando operaciones y utilizando sus capacidades con el fin de brindar y salvaguardar la integridad de todos los colombianos en el suroccidente del país.